La primera jornada de la fase de ascenso, jugada en la tercera semana de febrero, la Liga EVA dejó un sabor amargo a los más de mil espectadores que se dieron cita en el graderío del pabellón Doctor Juan Carlos Mateo, Ciudad de Algeciras. Melilla, contra pronósticos, se llevó los puntos de Algeciras. Icon Udea mostró buena actitud aquella tarde, pero no consiguió la victoria. Para Icon Udea, ganar en Melilla esta semana supondría parar a un equipo que lleva cuatro victorias consecutivas y seguir pensando en ser uno de los tres elegidos, incluso primeros. Obviamente todo pasa por ganar los dos partidos de casa que quedan, que son Marbella y Medac, y tratar de arañar lo máximo posible fuera de casa, Melilla esta semana, Cazorla y después Almería.